Hola, somos la familia Goldman y tuve la oportunidad de participar de los 100 Mejores de L'Opera. Bueno, yo recibí la noticia que estaba en Estados Unidos, la verdad es que fue una sorpresa para mí, no la esperaba y me llamó la secretaria de actores y me dijo que estaba nominado y que sí quería participar, porque no era otra persona que tal vez sí quería podía tomar el lugar, pero yo de verdad ansiaba en el que no lo quería, así que la acepté. La verdad es que me sentí satisfecho, porque cuando la UPD hizo su charla en el colegio, ya me decidí por estar en la UPD, pero mi familia no se encontraba en las condiciones, en la situación económica, como para pagar la universidad a lo completo, entonces sí ha significado una oportunidad, la oportunidad que necesitaba para poder estudiar en la universidad que yo quería. Bueno, la verdad es que los días pedidos a la prueba, sí me sentí muy nervioso, porque era la oportunidad que necesitaba, y de verdad quise poner muchas ganas el examen, pero creía que lo mejor era no estudiar mucho para no sobrecargar mi cabeza con mucha información, y llegar tranquilo y pensar positivo con el conocimiento que ya tenía para poder dar el examen de una manera óptima. El mejor consejo que les puedo dar es pensar en que entrar a la UPD es posible y en que puedes conseguir la beca, pensar en la posición en todo momento porque de verdad lo peor que puedes hacer es estar pensando en que no la vas a lograr, porque es contraproducente al fin y al cabo, pensé en que la vas a lograr y para terminar lográndola. La verdad, con muchísima alegría, porque nosotros deseábamos que Santiago estudie en la UPD, y el hecho de que lo nominen para la boca de los 100 mejores, realmente nos daba la oportunidad para que no encontrábamos cómo, porque había estado como Santiago explicó, entonces nuestra alegría fue realmente muy grande. Nosotros decidimos principalmente apoyarlo, yo hubiera querido que él se pase todo el día estudiando 24 horas al día, desde que le avisaron hasta el día de la prueba, pero en realidad lo que él hizo fue consolidar su conocimiento, y a base de ganar muchísima confianza, él no estudió mucho, pero sí se concentró bastante en estar listo para el día de la prueba. Y así fue, a nosotros nos costó apoyarlo y acompañarlo en esta decisión, pero lo hicimos y el resultado fue extraordinariamente bueno. Porque es una universidad prestigiosa, tanto nacional como internacional, y tenemos muy buenas diferencias entre la universidad. Apoyar, apoyar a los clientes, hacerles saber que sí pueden, que no es una tarea imposible, es una tarea que depende de la actitud positiva, de la actitud proactiva que puedan adoptar, y que se sientan tranquilos en el momento de rendir el camino, y eso tiene que ver con el apoyo de los papás.